Y ahora le damos la bienvenida al licenciado Aldo Espósito. Muy buenos días a todos. Antes que nada no soy licenciado técnico químico industrial. Yo les quería hablar desde el punto de vista empresario, soy empresario y justamente es la pata que hace falta para tratar de entender un poquito qué es lo que está sucediendo y a mí me gustaría poder comentarles en el cómo se está trabajando desde la parte empresaria en la solución de esta situación. Yo soy curtidor, mi madre me parió directamente en la curtiembre, la curtiembre la fundó mi abuelo en el año 1905, tiene 107 años y la más antigua del país. Y justamente es una de las cuestiones, cuando hablamos del riachuelo, es una de las cuestiones donde está perfectamente identificado cuáles son los sectores que están comprometidos con el tema del saneamiento dentro del que es el tema del riachuelo. Uno es el sector curtidor, el otro el frigorífico, como fue mencionado recientemente. El otro es la parte de galvanoplastía y el otro es la parte de lácteos. En función de esta realidad y ver que realmente las cosas han cambiado y han cambiado en serio, porque cuando uno ve que está trabajando activamente lo que es la parte de justicia y quedó debidamente alineado todo lo que es el tema de cómo se va a trabajar en esa situación, y justamente uno ve que de una vez por todas comienzan a alinearse seriamente como sucedió la Corte Suprema de Justicia con el juzgado, el hecho de haberse formado ACUMAR y que haya un organismo que realmente esté acomodando las cosas, es ahí donde realmente más que nunca y se pone más el esfuerzo en que las cosas tienen que salir y entonces tenemos que encontrar el cómo. En ese cómo lo primero que se hizo fue organizarse y la forma de organizarse fue crear una asociación donde se nucleen las voluntades como para poder hacer este tipo de cosas. En lo personal me toca la responsabilidad de ser el presidente de la Unión Industrial de Lanús, estoy también en la provincia como vicepresidente primero de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y también tengo la responsabilidad de estar trabajando en la Unión Industrial Argentina dentro del comité ejecutivo siendo su tesorero. Y en función de todos estos 20 años que estoy metido dentro del tema y conocer la mecánica desde adentro y ver los perfiles de cómo nos manejamos dentro de las instituciones, es ahí donde se pudo juntar las voluntades que realmente hace falta para este tema para comenzar a encontrar el cómo dar un paso adelante a la búsqueda de esta solución y se ha creado una entidad que se llama WISPUMAR, Unión de Industriales para el Saneamiento de la Cuenca Batanza de Achuelo. ¿Qué es lo que hacemos dentro de esta institución formada por instituciones? Lo que hacemos es decir, bueno, tratar de comenzar a trabajar sobre el cómo solucionar las cosas, qué cosas comenzar a hacer como para comenzar a enfrentar la situación. Y el primer cómo es el reconocimiento de que tenemos un problema y ese problema hay que solucionarlo. El otro reconocimiento es que estamos trabajando y estamos trabajando en medio de una sociedad y partimos de la sociedad. Todos nosotros pertenecemos a una sociedad donde luego a través de la dirigencia, salimos de la dirigencia social y nos transportamos hacia la dirigencia empresaria o algunos a la dirigencia sindical o algunos a la dirigencia política, pero todos nacemos de la sociedad. Entonces la primera situación es ver la sociedad. Independientemente de eso, hoy también estuvimos escuchando que realmente las grandes compañías no tienen alma, pero sí los CEOs tienen almas y realmente es así, quienes componemos una compañía tenemos almas, tenemos realidades también, vemos la sociedad, trabajamos en torno a la sociedad, porque se trabaja en muchos lugares, en otros no, pero en muchos lugares se trabaja al lado de la sociedad. Y vemos la necesidad también de realizar cambios, porque mientras nosotros estamos acá y estamos hablando de la problemática del riachuelo, hay otros lugares donde no se habla de las problemáticas de esos ríos porque lo han solucionado. Y al estar solucionado, lo único que realmente están hablando son de otros temas, que son temas de marketing, temas comerciales, cómo superar, cómo hacer las cosas para otro tipo de mercado, cómo atender al mercado internacional. Y nosotros hoy seguimos hablando de una materia, que es el tema de la contaminación. Y cuando hablamos de contaminación, la contaminación está atada totalmente a la competitividad. Las empresas que realmente tienen problemas que están ligadas a temas de contaminación, indudablemente están ligados a temas de competitividad. No se puede ser competitivo, altamente competitivo, y tener problemas de saneamiento. Porque uno cuando es competitivo, obviamente está unido a la innovación, a la tecnología, está unido a un pensamiento tecnológico superior, está unido a otros mercados, está unido a un montón de cosas. Entonces, es evidente que en este proceso internacional, donde hay problemas muy serios de competitividad, nosotros también tenemos en nuestro país problemas serios de competitividad, y que realmente están ligados a una situación que tenemos que cambiarla urgentemente. Y en ese cambio está ligada el tema del medio ambiente. Yo les comentaba que me toca la responsabilidad de la Unión Industrial de Lanús. Y ustedes fíjense que como un tema de Lanús está ligado a algo que es una visión general, que tenemos que tiene que haber un reordenamiento, primeramente territorial, en lo que es en nuestro país. Tiene que haber un reordenamiento territorial en lo que es en nuestra provincia de Buenos Aires, una provincia extremadamente grande. Cuando hablo de ese reordenamiento, estoy hablando de que realmente tiene que haber un reordenamiento desde lo administrativo, desde lo jurídico. Uno cuando ve el tema de Acumar, Riachuelo, uno ve que realmente hubo un reordenamiento territorial, hubo 14 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están unificadas en un mismo criterio, en una misma administración, en una misma normativa, y eso es una parte del reordenamiento que hay. Y ese reordenamiento tendría que realmente estar existiéndose en todo lo que es la provincia de Buenos Aires de Mínima y después en el resto del país. Yo les comentaba el tema de Lanús en cuanto a reordenamiento. Uno cuando ve Lanús, que es uno de los 14 municipios dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, uno ve que la realidad de Lanús es muy diferente a la de Bellaneda que está pegada y muy diferente a la de Loma de Zamora que está arriba, perteneciente todos a la cuenca baja, conjuntamente con Almirante Brón. Cuatro partidos que tienen cuatro realidades totalmente diferentes, una de otra. Y donde realmente merece ser visto también desde otro ángulo que muchas veces no se lo ve tan detenidamente, como es el tema de lo que sería un estudio ambiental estratégico, que tendría que ver dentro de ese reordenamiento ambiental. Ustedes muchas veces han escuchado que hay muchos estudios de impacto ambiental, que en algunos casos se puede dar que haya estudios de impacto ambiental y que sean positivos, que sean buenos, que sean neutros, que no afecten al medio ambiente. Pero seguramente cuando uno lo mira desde un estudio ambiental estratégico, si es conveniente o no que tal o cual industria esté en ese lugar, seguramente bajo un estudio ambiental estratégico no es el más adecuado. Y seguramente que dentro de un reordenamiento territorial tampoco es adecuado de que esté tal o cual industria o tal o cual comercio o tal cual cosa metida dentro de un determinado sitio. Es indudable que hay que hacer toda una revisión general de la situación. En el caso que yo les comentaba, por ejemplo, una realidad que tenemos en Lanús, Lanús es la ciudad más densamente poblada, sacando la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos 10.500 personas por kilómetro cuadrado, es la cuarta concentración del cono urbano bonaerense en concentración de industria, en cantidad de industrias, y dentro de lo que es el Riachuelo es el segundo partido de mayor concentración industrial que tenemos. Entonces se da una complejidad también socioambiental que se hace algo que es muy importante darle una mayor velocidad a las cosas y darle un mayor empuje. Y en ese sentido es donde hemos comenzado a trabajar acompañando este reordenamiento de cosas que uno pretende ir haciendo. Una cosa que es muy importante para nosotros dentro de la entidad, que es una entidad donde fuertemente está basada en gente joven, porque realmente si hay una cosa que la entidad tiene WISCOMAR es el desarrollo de una gente joven para que dentro de 5 años, 6 años, exista una diligencia con un pensamiento diferenciado, con un pensamiento mirando el entorno con mayor precisión, mirando la sociedad con mayor detenimiento, mirando el mundo en una forma diferente. que es muy importante, trabajamos muchísimo sobre todo lo que es la parte de los jóvenes. Estamos trabajando en el cómo, en la identificación. Dentro de esa identificación nos encontramos con un muy grave problema que es el tema de la información, datos. O sea, tener datos certeros para poder armar un perfil del problema y cómo atender la solución de ese problema. Bueno, después de muchos esfuerzos, pero de muchísimo esfuerzo, les puedo asegurar, pero muchísimo esfuerzo, hemos logrado poder tener una base de datos de todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelos con los perfiles industriales, con los perfiles comerciales y los perfiles también de servicios que hay dentro de la cuenca. En ese trabajo que hemos hecho, que abarca aproximadamente unas 22.500 empresas, dentro de eso nos encontramos que la parte industrial actúa más o menos en alrededor del 45%. El otro 55% lo componen comercios y servicios que también es parte de esto. Cuando comenzamos a trabajar, agarramos estos cuatro sectores, que es el de curtiembre, frigorífico, galvanoplastia y el tema de lácteos, para comenzar a trabajar bajo un punto de vista de agrupamiento. Cómo poder juntarlos, cómo poder comenzar a trabajar esto desde el punto de vista de la competitividad. Porque la forma que realmente es para solucionar esto, si realmente creamos empresas competitivas, empresas que estén montadas en el conocimiento más que en el uso de las manos. Hablar de manos es hablar de que estamos muy, digamos, con un pensamiento tecnológico bajísimo y eso está ligado a problemas de contaminación, problemas de procesos, procesos que derivan en situaciones no controladas desde el punto de vista ambiental. Comenzamos a trabajar estos cuatro sectores en vista de decir, bueno, veamos cómo podemos trabajar con un pensamiento también de agrupaciones geográficas, de tener parques industriales temáticos. La provincia de Buenos Aires tiene una agrupación de parques bastante interesante que no están debidamente utilizados y que es bueno el hecho de poder hacerlos. Y de los cuatro sectores dijimos, bueno, el que es el tema curtidor, es un sector que con todos los problemas que tiene está encaminado, está debidamente identificado, hay un programa y está en marcha. Hay que continuar simplemente y ser riguroso con el tema de su funcionamiento y la marcha de los proyectos que están funcionando. Cuando hablamos de temas frigoríficos es un tema ya mucho más complejo porque el tema frigorífico está, si bien está diseminado como otros, pero hay grandes frigoríficos, hay muy pequeños frigoríficos, hay cinco cámaras que los agrupan, es muy importante la presencia institucional de las cámaras para que los acompañen. Hay frigoríficos que son extranjeros, hay frigoríficos que son nacionales, hay ciclo 1, ciclo 2, ciclo combinado, hay toda una variedad de cosas y lo que estamos tratando de encontrar es un modelo de trabajo. Dijimos, bueno, los lácteos, los lácteos también están tremendamente diseminados y no es algo tan simple, hay mucha fabricación de queso, hay problemas con los lácteos. Miramos el tema de lo que es el tema entonces que nos pareció mucho más prudente y más cercano para encontrar un modelo de trabajo que es el tema de la carbonoplastía. Cuando vemos el tema de la carbonoplastía tenemos un relevamiento de 328 empresas y cuando vemos 558 empresas en todo lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 14 municipios, tratamos de encontrar un modelo de trabajo que sea experimento para ver realmente cuáles son, con quién nos encontramos, con qué problemática nos encontramos y nos radicamos en el tema de la NUS específicamente. Cuando tomamos el tema de la NUS de las 558 nos encontramos con 122 empresas. Entonces estamos tratando de trabajar con estas 122 empresas, tenemos un avance bastante importante en el tema de poder nuclearlas, poder generar la escala a ellos, poder bajar las herramientas porque hay herramientas de todo tipo como para poder atender el tema de la problemática ambiental y en esa temática estamos trabajando conjuntamente con las universidades, la parte académica tiene que estar muy pegada hacia nosotros, no se puede esto llevar adelante si no está la parte académica, estamos trabajando también con el SIC, que es el Centro de Investigación de la Tela Provincia, con el INTI y bueno, y estamos finalizando en 60 días más toda una presentación para mostrar a las autoridades y poder mostrar que realmente se le puede dar un principio de solución concreto al tema de Riachuelo. El tema no va a ser tan simple, pero se está trabajando bien, si uno mira lo que ha sucedido en el Riachuelo en los últimos tiempos, hay cambios, hay cambios que realmente yo los veo, se ven, es positivo, aquellos que hemos podido transitar, por ejemplo lo que fue la Isla Maciel, hace días atrás hubo un evento en televisión donde se lo vio que era la Isla Maciel, hoy a través del Camino de Siria se puede llegar a la Isla Maciel, está integrada. Hubo cambios, es evidente que cambios hay, pero estamos muy lejos, estamos tremendamente lejos de la situación. Estamos trabajando dentro de Huizcomar con el tema de los ríos europeos para tratar de buscar la compartida, y les traigo a ejemplo lo que pasó, por ejemplo, con el Támesis en Inglaterra, en 1864 el Támesis estaba alta, en 1864, siglo XIX, estaba altamente contaminado por temas cloacales, se diseñó una planta de tratamiento de fluentes que comenzó a trabajar en 1874, y en el año 1957, después de toda la actividad industrial que tuvo Inglaterra, se encontró con que el Támesis estaba biológicamente muerto. Se trabajó, ahí tuvo que trabajar activamente el Estado, conjuntamente con las empresas, las industrias, todo en un trabajo coordinado como el que pretendemos hacer ahora, de poder alinearnos y trabajar todos juntos en una misma problemática, con fuerte presencia empresaria, y hoy el Támesis, por ejemplo, está totalmente recuperado, y hay 125 especies que están viviendo en él. Entonces yo tengo esa cosa de decir, realmente se puede, lleva tiempo, no va a ser algo tan simple, pero en la medida que reconozcamos que realmente hay un problema y que nos ponemos, y que realmente nos ponemos a trabajar en el cómo solucionarlo, yo realmente soy altamente positivo con el futuro. Simplemente es alinearnos, juntar las voluntades, y es una reconversión que considero que es totalmente factible y no veo una cosa extremadamente larga en función de tiempo, pero sí un tiempo prudencial para hacerlo. Pero todos juntos lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Perdón por las sesiones cortas, pero quisimos abordar muchos temas y muchos oradores y tener muchos puntos de vista. Gracias.